¡Ah, un saltito! ¡Mira qué fácil! Ahora, un poquito de salto. ¡Oh, oh! ¡Esto cada vez es más alto! ¡Ya es imposible! ¡No es imposible, Estrella! ¡Allá voy! ¡Ay, chicos! ¡Chocolate! ¡Ha saltado! ¿Voy a poner yo? ¡Venga! ¡No os lo perdáis! ¡Hola, chicos! ¿Cómo estáis? ¿En el capítulo anterior? Entró dentro de casa la mano de la familia Adams. Porque... ¡Ay, ay, ay! ¡Ya estamos prácticamente en Halloween! ¡Ah! ¡Me ha tocado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! Nos dejó una caja secreta y misteriosa que Lolo y Lola se encargaron de abrir. Dentro había un montón de cosas de Halloween. Pero como no tenía suficiente se fueron a buscar más. Y cuando se fueron... ¡Ay, chicos! Volvió a aparecer esa mano tan extraña. Y me parece que ahora va a ser una nueva travesura. No os perdáis este vídeo para descubrir las nuevas travesuras de Halloween. Y si os gustan nuestros vídeos darle un like. Venga, que os dejo tres segundos. Uno, dos, tres. Y acordaros suscribiros a nuestro canal. Y si no queréis perderos ninguno de nuestros vídeos acordaros, publicamos martes y viernes. Decídselo a todos vuestros amigos. ¡Venga, venga! ¡Que empezamos! Gatitas, la mano está ahí abajo. Pero no sé qué está haciendo. ¡Sí, sí, mata! Esto aquí que la estoy observando yo. ¿Está como poniendo una cinta roja en la puerta? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Vamos a saltar! ¡El cocherito le le le! ¡Me dijo no chacaré! ¡Que sí quería le le! ¡Mantar! ¡El coche le le le! ¡Olé! Oye, que bien nos lo estáis pasando, ¿no? Con la mamita. Es que nos ha puesto un hilo para que saltemos. ¡Nata! ¡Ah, sí! ¡Pues muy bien, venga! ¡Yo salto! ¡Yo también! ¡Y yo! ¡Oh, no! ¡Está poniendo más cintas! ¡Santinorientas de Halloween! Oye, gatitas, ¿qué estáis haciendo? ¡Oh, Luna! ¡Te has quedado tapada en el otro lado! Y ahora la mano ha puesto un montón de cintas más. ¡Salta! ¡Salta por arriba! ¿Qué dices? Esto es muy alto. ¡Yo no puedo saltar esto! ¡Mano mala! ¡Mala! ¡Cochina! ¡Ah, Luna! ¡Yo tampoco es tan alto! ¡Y somos gatas! ¡Demuestra lo que sabes hacer! ¡Ay! ¡Vale, va! Voy a intentarlo. A ver... ¡Uf! Esto... Esto... Esto yo lo veo muy alto, ¿eh? ¡Ay! ¡No sé si voy a poder! ¿Pero qué dices? ¡Que tampoco está tan alto! Y si luego... Le da por hacer más y ponerlo más alto... ¡Vas a ver! ¡Lo vamos a liar! ¡Eso, eso! ¡Venga, va! ¡Que te esperamos aquí! ¡Que no! ¡Que no puedo! ¡Pero será posible la gata esta! ¡Mira! ¡Aprende así! ¿Ves? ¡Que no es tan difícil, eh! ¡Oye, chocolate! ¡Que la estrella ha saltado! ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Que sí, que sí! ¡Mírala! ¡Está en el otro lado! ¡Ah, pues venga! ¡Nosotras también! ¡Oye! ¡Sí que saltas, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Muelles en las patas? ¿O qué? ¡Venga, va, Nata! ¡No seas exagerada! ¡Y pasa! ¡Tú también! Ya, sí, esto... ¿Pero por arriba o por abajo? ¡Por arriba! A ver, voy a probar... ¡Uy! ¡Uy, qué me he dado, eh! ¡Ay, qué rabia! ¡Salta más! Vale, vale, voy a intentarlo. ¡Ahí ya voy! ¿Has visto, Luna? ¡Hasta la nada! ¡Que está más górida que tú! ¡Ha podido saltar! ¡Ay, sí, estrella! Pero mira, mira la mano. Parece que me está diciendo hola. ¡Hola! ¡Uy, qué repelús! ¡No, no seas exagerada! ¡Que mira! ¡Se salta así y ya está! ¡Eso, eso! ¡Si esto es verdad, mola! ¡Toma, salto! ¡Hala, venga, Nata! ¡Te toca! No es que yo antes... Me ha tocado la madriga, la cinta, eh. Creo que no voy a poder volver a saltar. ¡Ah, mira, ves! ¡Lo sabía! Pero por lo menos lo he probado una vez. ¡Que tú ni una luna! No, es que yo... Me da cosita, la mano esa. Mira que si salto y ¡pum! Se me pone al lado. ¡Ahí! ¡Que ha susto a mi alzado! ¡Venga, chocolate! ¡Toma, salto! ¡Oye, espérame, estrella! ¡Estoy como divertido, eh! ¡Un momento, gatitas! ¡Tenemos un problema! ¡Estoy pensando que al otro lado está la comida! ¡Y la mano está poniendo más cintas! ¡Y lo hace más alto! ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Hola, sí, mi Dios! ¡Hay un montón más! ¡A ver, ya es imposible! ¡Pero imposible, imposible! ¡A ver! ¡Hombre, no, no es tan difícil! Si saltas y coges impulso en la puerta, lo puedes hacer. Sí, hombre, chocolate. Y luego vuelas. ¿Que no? ¡Ya verás! ¡Hola! ¿Cómo lo has hecho, chocolate? Pues yo, no estoy diciendo. ¡Saltas y coges impulso en la puerta! ¡Vale, vale! ¡Voy a probar! ¡Toma, ya! ¿En serio? ¿Pero estas gatitas son gatas o son canguros, chicos? Yo esto no lo veo nada claro, ¿eh? ¡Impulsa la puerta, nada! Sí, claro, impulsa la puerta. Pues si no saltas te quedas sin comida, que la comida está aquí. ¡Ah, no! ¡Eso sí que no! ¡Venga, voy a coger cadedilla! ¡Una, dos y tres! ¡Uy, no! ¡No, no! Yo esto lo veo muy alto. A mí me da que si paso por abajo, casi que va a ser mejor. ¡A ver, así! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Que me ha tocado la madriga! ¡Y casi me atrapa la mano! Oye, gatitas, ¿habéis pasado otra vez todas por allí? ¡Sí, Luna! ¡Estamos aquí! Es que la comida está aquí, ya sabes. ¿Pero cómo lo habéis hecho? ¿Nata tú has saltado? ¿Yo? ¿Qué va, qué va? ¿Qué dices? ¿Qué no? ¡Que hay un truco! Si escondes la barriga, puedes pasar por abajo, Luna. Mira, así, ¿ves? Ah, claro. Y entonces te atrapa la mano. Que no, que te tienes que dar prisa. Miras un poquito. ¡Hola, mano! ¿Qué tal? Y cuando está despistada, ¡pum! ¡Paza! ¡Anda, la nota que lista! ¡Venga, Luna! ¡Pruébalo! ¿Y si no quieres por abajo? ¡Salta! ¿Que ya has visto que Chocolate y yo ya hemos podido saltar? ¿Ay, qué hago, chicos? ¿Intento saltar por arriba o voy por abajo? ¡Déjamelo en comentarios, que no sé qué hacer! ¡Venga, Luna! ¡Que tú puedes! ¡Yo voy a saltar Chocolate! ¡No, yo primera, Estrella! ¡Eso lo veremos! ¡Vaya, Estrella! Nunca había pensado que eras tan ágil. ¡Oh, sí, es verdad, eh! Con lo que come. Yo pensaba que le pesaba más la barriga. Y esta vez, ¿lo ha hecho? Sin empujarse con la puerta. ¡Muy bien, Estrella! ¡Venga, nata! ¡Vamos a pasar! Sí, sí, pero yo por abajo. Por abajo, que es más fácil. ¿Por abajo? ¡Ay, es que estas cintas se me quedan pegadas en los pelos! ¡Y me los arranca! ¡Yo paso! ¡Yo prefiero saltar por arriba! ¡Venga, vamos a saltar por arriba las dos! ¡No, yo es que por arriba no lo veo muy claro, eh! ¡Eres una exagerada! ¡Haz mi truco! ¡Impulsa la puerta! ¡Mira, así! ¿Lo ves? ¡Ahora sí, muy bien, eh, chocolate! Yo creo que para la próxima edición de los Juegos Olímpicos te puedes presentar a concurso de salto. ¡Espera! ¡Que no te vengo nota! ¡Opa! ¡Hala, venga, otra vez! ¡Pues yo te ganaría, chocolate! ¡Porque yo salto sin impulso en la puerta! ¡Y así, toma! Pero estoy pensando que si pone más cintas va a ser imposible saltar. Así que tenemos que acabar con ella. ¡Toma, toma, mano! ¡Vala! Oye, gatita, ¿y yo qué hago? ¿En serio, Luna? ¿Todavía estás ahí? ¡Mira, salta impulso! ¡Y ya lo tienes! Sí, chocolate, pero yo eso no lo veo claro. Que yo no me sé dar impulso en la puerta. Pero ¿cómo no te vas a saber dar impulso si es lo más fácil del mundo? ¡Venga, te lo vuelvo a repetir! ¡Así! ¿Lo ves? ¿Lo ves? Bueno, por arriba, ¿no? Entonces vamos a ver si pasamos por abajo. A ver, aquí un poquito... ¡Uy, que me ha tocado la cinta! ¡Qué asco! Bueno, por lo menos ha pasado la señora. ¡Oh, oh! Gatitas, la mano ha llenado. Definitivamente, toda la puerta de cinta. Ahora esto sí que es insaltable. A ver, ¿qué hacemos? Por lo menos llenamos todas juntas. No, esto... Es que yo, antes de que lo pusiera, había saltado, estrella. ¡Ah, muy bien, chocolate! Pues ahora estamos tres por un lado y la otra por el otro lado que va a su bola. ¡Ay, qué querías que hiciera! Antes de que se pusiera a fabricar, he saltado. ¡Impulso, impulso! ¡Sí, ya, ya! ¡Impulso, impulso! Bueno, pues nada, habrá que probar por abajo. A ver si pongo la cabeza por aquí. ¡Ay, la verdad! Es que Luna tenía razón, ¿eh? Si pasas por aquí, se te queda pegada la cinta a los pelos. ¡Ay! ¡Pero es que no podemos hacer otra cosa! ¡Venga, voy a probar! ¡Esconde la barriga, estrella! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, se me queda pegada! ¡Ay, así! ¡Ahora sí! ¡Venga, vete, te toca! A ver... Deja que vea... ¡Uf! Yo creo que entre cinta y cinta mi barriga no pasa, ¿eh? Bueno, me voy a comer y me lo pienso. ¡Ja! Pero ya más clara, ¿eh? Porque la comida me la he comido toda yo. ¿Qué dices, estrella? ¿Serás mala? ¡Venga, va! Pues a ver qué haces ahora. ¡Pasa! ¡Qué rabia! Si te digo yo que no entiendo cómo puedes saltar tanto con lo comilona que es. ¡Venga, va! Voy a probar. ¡Opa! ¡Uy, uy! Estoy escondiendo la barriga, pero no paso, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Que puedes, mata! A ver, por aquí. ¡Ya está! ¡Ay! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Natitas! ¿Y yo qué? ¡Ay, la luna otra vez se ha quedado en el otro lado! ¡Espera que voy! ¡Venga! Escondo barriga, una pata, la otra y la cola. ¡Hala! ¡Ya está! ¿Ves que esto se está complicando un montón? Lo que tendríamos que hacer es intentar cargarnos estas puntas. A ver si sacando la uña puedo. Así, aquí. ¡Aquí estoy haciendo un agujero, gatitas! Siempre podemos saltar por aquí. A ver, voy a hacer un poquito más grande. Así, así. Yo quería que así está bien. ¿Qué haces, estrella? Pues de verdad, como la señora no quiere pasar por abajo, porque le molesta la estima. ¿Qué estás? Pues estoy haciendo un agujero por arriba. ¡Ah, muy bien! Pero está un poco alto, ¿no? ¡Ay, esta gata! ¡Qué quejica es, eh! No lo sabes tú bien, chocolate. Es que ese agujero, estrella, yo no lo veo suficientemente grande, eh. Lo mejor es pasar por abajo. Además, no se queda pegada ninguna cinta. Así. Claro, porque tú estás muy delgadita, chocolate. Pero yo creo que el agujero ese sí que puede ir bien. Que no, estrella. ¿No lo ves, que no? Pues yo lo he hecho y lo voy a probar. ¡Hala, no se abre más! ¡Hala, voy! Bueno, he saltado, ¿no? Sí, sí, pero te has cargado una cinta. Ahora paso por abajo, y si volvemos a saltar, seguro que nos cargamos otra cinta. ¡Ja! Esa mano no se saldrá con la suya. Venga, vale, pues salta. No, salta tú. Ya tú tienes un agujero, chocolate. Bueno, vale. A ver cuántas me cargo. ¿Cuántas me he cargado, estrella? Ninguna. ¿Qué? No, no es cierto. Estás demasiado delgada. Has pasado sin rozar ninguna cinta. Oh, vaya, no soy como tú. Que de lo gordi que estás, sí que has tirado unas cuantas. ¡Je, je, je! ¡Muy graciosa! Venga, va, nata, salta tú. Que seguro casi te las cargas todas. Y si no, tú, estrella, venga, otro saltito y tiras unas cuantas más. ¡Muy graciosa, chocolate! Pues ahora no pienso saltar. Voy a ir por abajo. ¡Hala! Pues esconde barriga, eh. Y dale con la barriga. Que no se me queda pegada. ¡Ay, un momento! Casi me he quedado pegada. ¡Ay, así ahora! Un poco así que se queda pegada, eh. Oye, gatita, ¿ya estáis todas en el otro lado? Es que no sé qué hacer, Luna. Venga, va. ¿Y qué hago? Pues por arriba no creo que pueda saltar. Así que te va a tocar ir por abajo. ¡Uy, se está moviendo la mano! ¡Viene hacia mí! ¿Qué hago, estrella? ¡Pero haga por abajo, corre! ¡Uy, uy, vale, vale! A ver, ¿por abajo? ¿Pero por dónde? ¿Por aquí o por aquí? ¿Por aquí? ¡Por aquí, por allá! ¡Por el agujero! ¡Es más fácil! ¡Allí, vale! ¡Allá voy! ¡Uy! ¿Qué es hacer ahora que eres? Es que se me ha quedado un pelo pegado en la cinta. Matitas, ya están aquí la Lola y el Lolo. Pues habrá que avisarlos, corre. Que estos son tan torpes que son capaces de no ver la cinta. ¡Lola! ¡Lolo! ¡Cuidado! ¡Guau, no lo dejamos ahí! ¡Que no! ¡Que no! ¡Y ya tenemos esto! ¡La escoba! ¡Ay, de verdad, eh! Pues si ya no sabes que lo tenemos todo... ¡Hala! ¡Ya está! Se acaba de quedar pegada como si fuera una mosca. ¡Ay! ¡Me he quedado pegada! ¡En esto! ¡Ay! ¿Pero esto qué es? ¡Ay! ¡Me lo puedo mover! ¡Ah! ¡Estoy ya! ¿Qué, qué me está pasando aquí? ¡Ay! ¿Pues qué quieres que haga? Te estábamos avisando. ¡Pero es que no te enteras! ¡No, no, no, no! ¡Estoy me ha quedado, Lola! ¡Pensaba que se caía en el suelo de la pared! ¡Nata! ¡Nata, no, ven, ayúdame! ¡Es que no puedo ser pegada! ¡Oh! ¡Ah! ¡No va! Oye, gatitas, ¿esto lo habéis hecho vosotras? ¡Hala, ya estamos! ¿Ahora qué sí hemos ido nosotras? ¿Tú te crees? ¡Que no, Lola! ¡Que nosotras no hemos ido! ¡Que ha sido la mano esta de Halloween! ¡Díselo! ¡Díselo, estrella! ¡Sí, sí, Lola! ¡La mano de Halloween! ¡Pero tú tranquila! ¡Que puedes pasar por abajo si escondes la barriga! ¡Pero tú lo tienes muy grande! ¡Así no sé si podrás! ¿Qué decís? ¡Ay! ¡Una mano! ¡Ay! ¡No me lo puedo pasar! ¡Lolo! ¡Oh! Pero, pero, ¿qué escándalo se ve ahí dentro? Pero vamos a ver... ¡Pero Lola! ¡Pero, pero, 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 ¿qué has hecho? ¡Lolo, lo ven y te señalas! ¿Te has quedado pegado como una mosca? ¿En una trampa? ¿Qué ha pasado, chiquilla? ¡Sí, he llegado! ¡Madre mía! ¡Tira, tira fuerte! ¡Venga, tira, eh! ¡Ya está! ¡Ay! 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 ¡Se cae un mechón de pelo! ¡Oh! ¡Se te ha quedado calva! ¡Lo siento! ¡Ay, por favor! ¡Madre mía! ¡Estaba ganando contigo! ¡El estidor! ¡Mira! ¿Pero esto qué es? ¿Esto lo ha hecho la gatita o qué? ¡Mira, Estrella, mira! ¡Estrella! ¡Estrella! ¿Qué habéis dicho? ¡Que no! ¡Te has quedado la mano de Halloween, hombre! ¿La mano? ¡Ah, ni qué mano! ¿Me vas a poner la cámara o qué? ¡Ay! Yo antes he dicho que confiaba en ellas y que podía ser que hubiera una mano pero ahora, ¿sabes qué? ¡No me lo creo! ¡Seguro que lo han hecho ellas! ¡Seguro! ¿A ver si, Estrella? ¡Mirad! ¡Sí está aquí! ¡Ah! ¡Ya no está! ¡Se ha ido! ¿Dónde está? ¿Ha sido tú? ¡Oye, oye! ¡A mí no me cae la culpa, eh! ¡Mira cómo corre! ¡Mira! ¡Es culpable! ¡Es culpable! ¡Ojulta, amigo! ¡Este gato negra! ¡La gata negra es culpable! ¡Estrella! ¿Qué has hecho? ¡Ay! ¡No, Aña! ¿Esto lo podemos saltar? ¡No lo sé! ¡Sáltalo! A ver si me voy a caer de cabeza ¡Venga, Lolo! ¡Te voy a saltar el último! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Ajo! ¡Ya te crees! ¡Olé! ¡Este estrella! ¡Lo he saltado! ¡Lo he visto! ¡Y no he notado, Lolo! ¡Ha temblado todo en la casa! ¡Pero, tío, te remato! ¡Hasta que menudo Halloween! ¡Menudo Halloween! ¡Que todavía no hemos empezado, chicos! ¡La bromita! ¡La bromita de esa, la gatita! ¡Ya veremos si lo han hecho las gatitas! ¡O no! ¿Vosotros lo sabéis? ¡Dejadlo en comentarios! ¿Quién ha sido? ¡Decírnoslo! ¡Eso, eso! ¡Vamos a decorar, ¿no? ¡Venga, venga! ¡Vamos a poner un montón de cosas! ¡A ver, dejaremos esto! ¡Oye, Lolo! ¡A ver si van a ser los duendes! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡El duende este estaba por ahí antes, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡O la calabaza esta! ¡Oh, oh! ¡Mirad este el fantasmita que hemos comprado! ¡Sí! ¡Está chulo, eh! ¡Se coge de aquí, chicos! ¡Oh, oh, oh! ¡Y la escoba de bruja! ¡Casi me la cargo con la pared esa! ¡Venga, va! ¿Por dónde empezamos? A ver... A ver, por el mantel... ¡Vámonos! ¡Voy a abrir la cena de araña, chicos! ¡Vale! ¡Qué guau! ¡Mira! ¡Eso es enorme, ¿no? ¡Eso es enorme! ¡300 gramos! ¡Hala! ¡Esto pesa, eh! ¿Esto para estirar? ¡Eso se puede estirar un montón, ¿no? ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Cuidado con la araña, que está viva! ¡Ay! ¡Que se cae todo, chicos! ¡Venga, vamos a cogerla de aquí! ¡Espera, Lola, que me ha entrado un retortillón! ¡Hombre! ¡Ahora vengo, eh! ¡Pero...! ¡Uy, es que me encuentro un poco mal! ¿Pero qué dices? ¡Eso ha sido dulce de Halloween, que me he comido! ¡Espera, ahora mismo! ¡Hombre! ¡Ahora que estamos empezando a decorar! ¡Ahora, ahora, es mi vida, estoy aquí! ¡Bueno, Lola! ¡Déjale! ¡Déjale que vaya al baño! ¡Que como empiece aquí a hacer sus cositas, vas a ver qué pestorra! Bueno, sí, Nata, tienes razón, mejor que lo haga arriba, que si no, solo falta que esto huelaran fatal, que huela como Halloween. ¡Ay, ahora vengo, Lola, que no me aguanto! ¡Uf! 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 ¡Que se me sale, se me sale, se me sale! ¡Ah! ¡Un momento! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Me han puesto una caca? Encima de un rodill de papel, y ahora yo, ¿cómo hago mis cosas? ¡Lola! ¡Lola! ¡Vete, corre! ¡Lola! ¿Qué? ¡Lola, vete, que hay una cosa! ¡Corre! ¿Qué? ¡Corre! ¿Qué dices? Que los gatos han hecho cosas en el baño, yo creo. ¿Por qué? Los gatos tienen su caja. Mira, ya lo he encontrado aquí. Mira, ¿qué es eso? ¡Pero bueno! ¿Qué es eso? ¡Es una caca! Y encima, para el casondeo encima del rodill de papel. Pero esto no lo toco, ¿eh? ¡Va, Lolo, lo has sido tú! ¿Yo? ¿Qué pasa? ¿Estás haciendo travesuras de Halloween? Yo no, te lo juro, ¿eh? Que yo no he sido, ¿eh? No, 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 no. Además, las mías son más grandes que eso. ¡Ay, qué asco, por favor! ¡Es verdad! ¡Eso tiene que ser de gato! ¡Por lo menos! ¿Gato? ¡Gatita! Oye, ¿habéis hecho una travesura de Halloween en el baño? No, te lo juro, Lola. Yo no he sido. Ya hemos tenido bastante nosotros con la manita y con sus cintas. Que eso sí que ha sido una travesura. ¿Tú, Estrella? Perdona, Lola. Yo no os voy dejando por ahí regalitos. Yo los dejo todos en el arreguero. ¡Que soy muy limpia! ¡Ay, no sé, no sé! Que ahora me vas a preguntar a mí, ¿verdad? Ya lo sé, Lola. Pues que sepas que yo no. Pero aquí están pasando unas cosas muy extrañas. Mucha travesura veo yo. Sí, sí. Chocolate tiene razón. Aquí están pasando cosas. Y muchos culpables. La mano, el duende, la bruja... Hmm... Chicos, no os perdáis el próximo vídeo para ver quién ha sido el culpable de la caca. Y qué otras travesuras nos esperan de Halloween. Y si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. Dejadnos en comentarios quién pensáis que ha sido el culpable del rollo de butter. ¡Suscríbete al canal!